esta es una de las cosas que menos piensas cuando vas a ser freelance y de hecho personalmente es una de las cosas que más me costó y todavía de hecho muchas veces me sigue costando que es el de entender la red de negocio pero sobre todo crear la red de negocio entenderlo bueno lo aprendes y la definición es muy sencilla pero el entender cómo hacerlo y sacarle el máximo provecho es algo muy complejo y es una de las cosas que personalmente yo no me esperé bueno vamos a hablar ahora dejemos mi parte de experiencia y vamos a hablar ahora sobre este punto en donde nosotros tenemos que entender que la red de negocio es en realidad una estrategia ok es una forma digamos de abordar ciertas situaciones y a veces pues no estar solo y poder trabajar de cierta manera a lo mejor ahora todavía no te queda tan claro pero es muy sencillo cuando nosotros necesitamos en este caso hacer ciertas cosas o no tenemos toda la información o simplemente vamos a necesitar el apoyo en ese momento nosotros debemos de entender que tenemos el apartado de una red un soporte y podemos acercarnos y pedir algunas veces recomendaciones ayudas y hasta dar seguimiento juntos a ciertas situaciones por lo tanto es algo crucial para trabajar como freelance en principio bueno donde podemos encontrar estas redes de negocio una muy buena idea es con las comunidades es decir estas comunidades que existen como código facilito u otras donde se encuentran varios profesionistas o personas que están iniciando o personas que ya tienen experiencia y vas a poder obtener cierta información la idea principal de todo esto es que uno reciba ayuda eso es lo principal obviamente también de esa ayuda por lo tanto va a ser un ganar va a ganar va a ganar la persona que te ayuda y en otras situaciones tú vas a ayudar también a otra persona por lo tanto es crucial la tecnología es una de las comunidades que normalmente tiene mucha fuerza hoy en día otra también otra comunidad puede ser el tema de emprendedores hay muchas comunidades que están girando alrededor de estos temas que a lo mejor tú puedes decir bueno yo soy desarrollador para qué quiero entonces tener ahí algo que ver con un emprendedor o con este tipo de comunidades la realidad es que muchos de ellos pueden estar pensando en iniciar un negocio y si tú te acercas puede ser que tú seas la opción para hacer el sitio la marca el diseño la aplicación entonces bueno estás aumentando tu red de negocios y por lo tanto es una buena estrategia tanto que va a ganar él como vas a ganar tú por otro lado también los negocios locales es decir hay empresas que por ejemplo a veces necesitan un servicio en específico o quieren dar a conocer algo de ellos entonces si tú tienes buena relación con ellos por ejemplo puedes usar sus instalaciones o puedes ayudarles a difundir ciertas cosas esto a lo mejor es el menos obvio pero al final los negocios locales que tienen presencia que tienen ya una infraestructura que tienen cierto renombre pueden ser tanto de apoyo como para una persona un grupo individual es decir una empresa nada más porque digo es una empresa se ve como un grupo pero en este caso pues por detrás sabemos que puede ser una persona o cuando ya tenemos en realidad un grupo de personas que se van a desenvolver como una empresa por lo tanto esta parte si es muy importante y aunque no lo parezca puede ser que sean futuros clientes futuros socios de cierta manera y también en este caso un futuro proveedor nunca lo sabes por eso son las redes de negocio en donde cuando necesitas preguntas y hoy cuando te necesitan pues bueno ayudas en este caso y al final vas a obtener un beneficio y también entender el término de sociedades las sociedades como tal estamos hablando de que al final lo mencioné vas a poder acabar acabar un proyecto por ejemplo y si todo sale bien a lo mejor la persona que contrataste ya no quieres que sea simplemente una persona que contratas quieres que sea tu socio es una muy buena idea que dentro de estas redes que se van crees que se van creando de negocios encuentres o busques en específico algún socio porque porque son personas que también tienen pues esa necesidad de estar trabajando con proyectos o la de tu conocimiento o tus habilidades técnicas por lo tanto ahí mismo vas a poder obtener también recomendaciones es decir una persona que de cierta manera ya trabajó contigo seguramente si todo salió bien va a recomendarte y por lo mismo vas a poder trabajar y por otro lado vas a poder hacer paquetes con esa persona vamos a suponer tú eres un desarrollador él es un diseñador entonces tú propones un paquete que incluya desarrollo y diseño aunque el diseño no lo hagas tú que de hecho lo mencionamos en el vídeo anterior por lo tanto al tú decidir en este caso que ok vamos a dar los dos servicios tú lo vendes al final tú lo cobras y simplemente le pasa su parte a la persona que te está apoyando en el proyecto y finalmente bueno cuando logras trabajar en este caso y lograr sociedades pues siempre vas a tener una mano que normalmente te va a apoyar cuando suceden las emergencias es decir cosas que no estábamos esperando y que simplemente bueno pues las tenemos que afrontar y superar en donde vamos a encontrar estas redes de negocio una opción puede ser unos coworking donde tú estés trabajando o simplemente a veces muchas personas lo que hacen en realidad es rentar algunos días el coworking e ir a hacer relaciones porque muchas veces digamos es un espacio donde se reúnen personas con habilidades y personas con necesidades y acaban haciendo negocio de una o de otra manera por lo tanto es buena idea por otro lado existen eventos que se conocen como hackathon en donde o hackton en el que se pronuncia más como inglés y muchas veces en latinoamérica le decimos hackathon en este caso son eventos donde se juntan también personas con distintos perfiles o habilidades para desarrollar algunos proyectos y normalmente son en pro de la comunidad o de la ciudad en donde se están haciendo finalmente también tenemos los famosos meetups o reuniones digamos charlas que son de cierta manera informales en donde se reúnen para hablar de algún framework una tecnología de una nueva pauta de una nueva tendencia y en donde pues bueno se reúne personas en donde quieren saber o conocer y muchas veces quieren poner un negocio o quieren adquirir un servicio también o quieren saber de qué se trata por lo tanto es muy buena idea también asistir a estos puntos de reunión que son al final son en restaurantes o salones universidades depende de cada región y finalmente bueno a las conferencias estas conferencias en donde bueno una persona habla y está compartiendo un tema bueno son varias pero en principio aunque hablen 5 o 6 que es como lo regular en un evento existe un grupo que va a escuchar a esas personas que dan la conferencia pero están interesados en este tipo de servicios tecnologías y entonces tú también puedes aparte de adquirir conocimiento estar pensando en hacer en este caso pues una relación con alguna persona para tener digamos un cliente nuevo un socio nuevo o simplemente también para compartir conocimiento y finalmente te voy a dar algunos tips para poder lograr este tipo de de nuevo de nuevo alcance para tu digamos tu círculo social en específico bueno la principal idea son las tarjetas siempre que asistas a este tipo de cosas o además siempre a donde vayas trata de llevar tarjetas que hablen de tus servicios y que tengan tus datos por supuesto así vas a poder acercar más rápido tus productos hacia ese nicho o a esa persona también por otro lado ten detalles como por ejemplo los stickers las estampas estas famosas en latinoamérica es algo que bueno normalmente en conferencias hay literal mesas en donde la gente se reúne a intercambiar stickers y ya cuando ves que tienen cierta tecnología o de qué país viene o habla distinto bueno te puedes acercar a tener un poco de conversación y en ese momento pues bueno no sabemos que pueda pasar y finalmente también pues bueno detalles otra vez una recomendación son las plumas por ejemplo entonces todos los detalles que de esta manera no son tan caros de mandar hacer o hasta son genéricos a veces son stickers de cualquier tecnología o de la empresa donde trabajaste o de la tuya o plumas también con cierto este logo o bordado o elemento impreso pues bueno te puede abrir la puerta a un posible socio a un posible cliente y no lo sabemos pero en realidad es una manera muy inteligente de que un freelance vaya abriendo las posibilidades de obtener mayores digamos alcances por los círculos sociales